Noticias frescas de Sonic Origins. Ayer se hizo un stream en el canal de Sonic como suele hacerse cada X tiempo, en el cual estuvieron hablando un poquito del Sonic Central, de lo que habíamos visto, pero hubo algo que mencionó Katie, la social media manager del Sonic Team, que era algo que nos preocupaba a muchos en su momento, pero por fin tenemos una respuesta oficial. Y es que la banda sonora de Sonic 3 y Knuckles no será exactamente la misma que la de los 90. Y ahora hablaremos de esto, pero primero vamos a ver qué dijo como tal. En parte sí tendrá las canciones originales, pero no todas. Muchos sabéis que ya ha habido problemas con derechos en la música de Sonic 3, que si Michael Jackson, que si los Jetsons... Y muchos esperábamos que SEGA y ellos se hubiesen sentado a tener un acuerdo por fin y poder recuperar Sonic 3 y Knuckles con su musical completo, pero parece ser que es algo que no ha podido realizarse. Desconocemos el motivo, pero bueno. La música de los niveles afectados serían Ice Cap Zone, Lounge Base y Carnival Night. Katie dijo que Jun Senue ha realizado nuevas versiones de la música compuesta originalmente para el juego y que esas serán las músicas que aparecerán en el recopilatorio de Sonic Origins. ¿Y a qué se refiere con músicas originales? Pues mira, yo te lo cuento. Hace años, cuando se lanzó Sonic & Knuckles Collection en PC, resultó que tenía una banda sonora diferente en algunas canciones, las cuales eran pues las que he mencionado antes. La gracia de esto es que el año pasado se descubrió una beta de Sonic 3 que tenía esas canciones, que en el Sonic & Knuckles Collection de PC se oían fatal porque estaban compuestas por el MIDI y la gente solía odiarlas, pero desde que se descubrió que eran las originales antes de que, bueno, el tema de Michael Jackson y todo esto ocurriera, la gente las empezó a ver con mejor ojo. Y en vista de que, claro, no han podido conseguir los derechos antiguos, pues, oye, hay unas pistas que realmente son originales, mucho antes que las finales. Y desde luego no son composiciones malas, es decir, Stealth, el que ha desarrollado el Sonic 3 & Knuckles para este Sonic Origins, ¿vale?, que ha hecho el remake del juego, ha asegurado que son esas piezas de música. Solo que, claro, en la beta estaban sin terminar y ahora las ha, bueno, Jun Senowe ha recompuesto todo, las ha mejorado para que suenen mucho mejor con el chip de la Mega Drive. Es una pena por parte de las originales, pero, eh, pensadlo así, al final vamos a tener nueva música remasterizada de... que al final ha venido de una beta. Pero vamos, que si te compras seguramente Sonic Origins en PC, eh, algún modo habrá que ponga las antiguas, ¿de acuerdo? Pero de forma oficial vamos a tener pistas diferentes para estos niveles. Así que, ala, ya está, dejo la cámara. Dicho esto, os voy a poner un extracto de las tres canciones que van a cambiar seguramente, para que veáis cómo eran las composiciones originales de estas canciones en Sonic 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os han parecido? A mí no me parecen malas, incluso hay alguna que otra que me parece mejor, pero todo esto es un gusto musical de cada uno al final. Así que, en fin, me gustaría saber qué opináis en los comentarios, y os voy leyendo, ¿de acuerdo? Así que nada, Sergi, antes que Sonic se despide. ¡Hasta pronto!